Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa muy pero muy especial para todos ustedes desde aquí de la Universidad Católica Santo Domingo, ahora con un nuevo rector y desde aquí vamos a transmitir nuestro programa especial. Claro, vamos a comenzar como siempre lo hacemos con la palabra de Dios, reflexionando sobre el Verbo Divino, pero después también vamos a ver un poco de toda esta actividad que se está llevando a cabo en nuestra iglesia. Quédese ahí con nosotros en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Gracias, gracias por estar en sintonía en tu programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy desde esta biblioteca, revendiendo al Padre Ramón Alonso Beato, aquí en la Universidad Católica Santo Domingo, junto a un pastor de toda nuestra Arquidiocese Santo Domingo y también de nuestra Nación Dominicana y más allá. Monseñor Amado José Amable Durán Pinedo. Padre Kennedy, es siempre una alegría, un honor el estar en este subprograma Pastores con Olor a Ovejas, que se transmite por Televida, el canal de la familia. Y gracias a cada uno de ustedes por la sintonía, por el amor, por las oraciones, por toda nuestra iglesia arquidiocesana y dominicana. Pues bien, Monseñor, entonces, iniciamos, vamos a iniciar como siempre lo hacemos, meditando, reflexionando sobre el Evangelio de esta semana. Está tomado de San Juan 15, 9, 17, para que lo puedan buscar también. San Juan 15, 9, 17, dice así, Y en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado así, les he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he hablado esto para que mi alegría esté en ustedes, y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, se hacen lo que yo les mando. Ya no nos llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes les llamo amigo, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayan y den fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que podáis, pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. En esto les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo, pues, va en la misma línea del domingo anterior, donde el Señor nos decía, yo soy el tronco, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los armientos. Y permanecer unidos al Señor, es lo que nos concede la gracia, la facultad, de dar frutos. Y hoy el Señor nos dice la forma de permanecer en Él. Hay muchas formas de permanecer unidos al Señor. La primera es confesando la fe. Por eso dice San Pablo, que si crees en tu corazón, y haces profesión con tus labios, serás salvo. Pero esa fe también, es preciso celebrarla. Es otra forma de permanecer unidos al Señor. Y tan unidos de una manera sacramental, pero real. Por eso, cada sacramento, hay unos sacramentos que nos configuran con Jesucristo. El primero es justamente el bautismo. Nos configura con Jesucristo, sacerdote, profeta, rey, y nos concede la gracia, entonces, de iniciar todo un camino de santificación, de permanencia en el Señor, de configuración con Él. La otra forma de permanecer es justamente viviendo los mandamientos. Y esa es la forma de pertenencia que Jesús hoy destaca en el Evangelio. Permanezcan en mi amor. Como el Padre me amó, también así les amo yo. Primeramente, el Señor nos da ese gran testimonio de amor. Esto es maravilloso. Así como el Padre nos ama, así también nos ama Jesús. Y nosotros estamos también llamados a amar a los demás, como el Padre nos ama, como el Hijo nos ama. Y hay una nota importante también aquí, Padre Kennedy, es que dice el Señor, yo les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes. Mi alegría esté en ustedes. Podríamos decir que cuando no se vive el Evangelio, cuando el hombre se deja llevar por vicios, por mentiras, por envidias, por celos, por todo eso que desdice del amor, entonces viene la desilusión, viene la división, vienen los problemas, vienen las angustias, y hasta las enfermedades. Pero el que vive en el Evangelio, tiene paz. Claro que sí, Monseñor. Y tiene la alegría que da el vivir con una conciencia limpia, con una conciencia tranquila, con una conciencia en paz. Y sobre todo la alegría que produce el servicio, porque el amor necesariamente se traduce en servicio. Claro que sí, Monseñor. De verdad que el Evangelio de hoy es un Evangelio muy práctico también en la vida, porque la esencia del cristianismo es el amor. Ama y haz lo que quiera, dice esa frase famosa de San Agustín. Pero dice San Pablo, solo el amor basta. Bien, el amor basta. Entonces, nosotros estamos llamados a ese amor, pero no un amor de ese que tanto hay en las redes sociales, ese amor eros, ese amor de pasión. Estamos hablando del amor profundo, del amor al hermano, un amor como Cristo en la cruz, que se ha dado, se ha entregado, se ha donado por todo, hasta derramar su sangre en la cruz. ¿Y quién se está donando así? Si hoy hay un grave problema, Monseñor, tanta divorcio, tanta separación, ¿sabes por qué? Nadie quiere colaborar, nadie quiere, a veces un egoísmo, porque esta sociedad se está convirtiendo hasta en egoísta muchas veces. Y hay que darle apertura al amor, ese amor verdadero, ese amor al otro de servicio, de entrega, de donación, de amor por el otro. Muchas veces, no, 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 el otro es, el otro es el enemigo, no, eso, dentro del cristianismo, no, el otro es un don, dice el Papa Francisco. Y también yo cito mucho ese documento del Papa que dice, Fratelli Tutti, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, todos estamos llamados al amor. Pues si hubiese más amor, no hubiese tanto pleito, tanto riña en los hogares, si hubiese más amor, no hubiese que sacar un bate para, para el chofer que, que se te metió alante en la parada. Si hubiese más amor, tú no tendrías que guardar ese sable en el vehículo, por si acaso. Si hubiese más amor también, no te tendrías que levantar por la mañana, por la noche, en la, a ver la cartera del marido, no, no. Es que cuando hay un amor, todo es distinto, todo es diferente, bien, de manera que, eh, procura amar, pero no un amor teórico, bien, como ese amor que aparece muchas veces en los jóvenes, palabras bonitas, muchas veces incluso demagogia, es el amor verdadero, de ayudar, de colaborar, de participar, de donarte. Si aparece ese amor, hay familias felices, si aparece ese amor, hay hogares en armonía, si aparece ese amor, las instituciones crecen, avanzan, porque realmente el amor lo da Dios. También usted ha sacado un tema importante, Padre Kennedy, es el hecho del amor entre pareja. Hoy los jóvenes acostumbran a casarse, a ver si les va bien, a ver si no pasa nada, pues así ya están, podríamos decir, construyendo sobre arena, porque en el matrimonio necesariamente hay situaciones, porque es la vida, la vida es así. Y por eso dice el Papa Pablo VI, que el amor entre esposo y esposa, primeramente debe ser un amor humano. ¿Qué quiere decir un amor humano? Es decir un amor donde haya respeto, donde haya diálogo, donde haya escucha de uno al otro. Un amor humano, donde no haya violación, porque hay matrimonios donde hay violación. Cuando llega el esposo borracho a su casa y le exige a la mujer la intimidad y a lo mejor con toda la indisposición, eso prácticamente es una violación, es un irrespeto a la persona, a la dignidad de la persona. El amor matrimonial también es un amor desinteresado, es un amor que no se casa por los chelitos que tiene, porque me va a dar un apartamento, porque voy a conseguir una visa, porque voy a viajar. Eso no es amor, eso es egoísmo en el más estado puro. También pues el amor matrimonial es un amor fecundo, fecundo porque el amor da vida al otro, cuando es auténtico, cuando es sincero, cuando es veraz. Y porque también de ese amor nacen los hijos. Una pareja que de entrada vaya cerrada a la familia, no se ama realmente, porque los hijos también forman parte de esa construcción, de ese donarse, de ese amor que da frutos. Pues claro que si hay otro punto, don señor, que a mí me encanta, dice, no son ustedes que me han elegido a mí, soy yo quien les he elegido para que tengan vida y vida en abundancia. El señor actúa así, a veces uno piensa, ah, no fue fulano que me llamó, y si el señor lo ha inspirado. Entonces todo lo que se mueve, todo lo que sucede, es realmente que lo permite Dios. No se mueve la hoja de un árbol sin el consentimiento de Dios, del Padre Eterno. ¿De manera qué? Todo lo permite Dios, de manera que Dios es el que te llama, y muchas veces nosotros rehusamos a ese llamado de Dios, ese llamado a colaborar, ese llamado a evangelizar, ese llamado a trabajar en su viña. Claro, dice, no, no, porque esto es mío, mío, mío. Y al final, ¿qué tenemos nosotros en este mundo? Y yo no he visto a nadie que se lleve su fortuna en la caja. Al final tú eres un simple administrador de lo que tienes. No dueño, sino administrador, porque al final y al cabo, todo se queda. Mi abuelo tenía una finca muy grande, y la cuidaba, mire. Y entonces, después vino Papi, partió de este mundo, oye, y quedó la finca ahí, en un abandono, durante una España boba. Entonces, ya después, más adelante, la prepararon, pero la realidad es eso, que todo se queda. Entonces, el Señor es que te ha elegido, el Señor es que ya te ha tomado en cuenta, el Señor es que está ahí, para que podamos nosotros realmente sentirnos alegres, contentos de ese llamado del Señor, a trabajar en su viña, y a trabajar también en todo lo que nos pida, y nunca negarnos la voluntad de Dios. Otro rasgo que subraya Jesús hoy es que a ustedes, no les llamo siervos, les llamo amigos. Cuando se ama, no se trata al otro como un esclavo, como un siervo. Tu esposa no es tu esclava, tu amigo, incluso el que trabaja para ti, no es tu esclavo. No, es persona que tiene una dignidad, que tiene unos derechos. Jesús nos da ese testimonio. No les llamo siervos, a ustedes les llamo amigos. Que nosotros podamos entablar relaciones de amistad, en todos los ambientes donde nos encontremos, y que aprendamos a permanecer en el amor de Dios, así como Jesús nos lo pide. Pues ya con ese llamado a permanecer en el amor de Dios, vamos a una breve pausa, y después retornamos con todos ustedes. No nos cambie, quédate ahí, vamos a una pausa. Música Música Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por estar disfrutando de este programa, Pastores con Olor Ovejas, un programa que ha surgido para orientar, para que los pastores estén cerca de su pueblo, y el pueblo cerca de los pastores. Por eso, Monseñor Amable y un servidor, estamos aquí, hoy en una cobertura especial, desde la Universidad Católica Santo Domingo, porque la Iglesia Católica, tiene universidades y universidades, centro de formación, la formación siempre ha sido importante para nuestra Iglesia, desde los orígenes hasta el día de hoy, seguirá también así. De manera que, Monseñor, ¿qué es una Universidad Católica? Una Universidad Católica es una academia, una institución académica, que desde un espíritu crítico y un rigor científico, tutela y el desarrollo de la dignidad de la persona humana y la herencia cultural desde el espíritu cristiano. Oye, excelente. Desde la fe. La Iglesia ha dado siempre prioridad a la formación, ¿verdad que sí? Usted que ha sido un formador neto en el seminario, de allá, de la parroquia y de todos lados. Bueno, las universidades, pues, nacen prácticamente dentro de la Iglesia. nacieron dentro de dos instituciones. Primeramente, las famosas escuelas palatinas, es decir, de palacios, terminaron en las universidades. Y las escuelas catedralicias terminaron en las universidades netamente eclesiásticas, porque hay universidades eclesiásticas y universidades católicas. ¿Cuáles son las eclesiásticas? Las que dan carreras netamente teológicas. Sí. Por ejemplo, la Universidad de Salamanca, por poner un ejemplo en España, es una universidad eclesiástica, porque la carrera que ofrece es puramente teología. Y la teología va, depende directamente de la divina revelación. Y a quien se le ha dado custodial la divina revelación es al magisterio de la Iglesia. Pero están estas otras universidades, que son las católicas. Y diría mi sobrinito que está viendo el programa, y que es una cosa eclesiástica. Eclesiástica significa que es la Iglesia la que la rige, la que establece los estatutos, la que gobierna esa institución. Ah, excelente. Entonces, por cierto, hablando de universidades, monseñor, usted sabe que yo estuve por Boloña, Boloña, ahí surgió la primera universidad de Europa, en Boloña. Pero aparte de eso, también en Padua, Padua, en Italia, están esas universidades que usted dice, que eso era una universidad eclesiástica. Fueron los orígenes de las universidades, de los centros, que se reunían ahí en esos palacios a recibir formación. Y después, claro, fueron tomando forma, forma. Entonces, por eso en Europa, en Europa está el Tratado de Boloña, que es como un tratado entre todas las universidades de Europa y ha ayudado bastante. Eso es para no quedarme atrás, monseñor. Pero volviendo a las universidades católicas, ¿cuáles serían como las características? Primeramente, son de inspiración de identidad cristiana. Pero son universidades donde se ofrecen todas las carreras científicas y técnicas. Por eso, otro elemento fundamental es el diálogo entre la fe y la ciencia, entre la fe y la cultura, la fe y la política. Una universidad católica debe estar en un continuo diálogo entre esas dimensiones. A mí me gusta, y perdón de que me interrumpa, me gusta esa encicla de la fe de Serracio, del Papa Juan Pablo II, donde él decía que la fe y la razón van juntas, hay una unión, una alianza. Él decía que la fe y la razón son las dos alas de la paloma, que no se puede quitar una ala porque la paloma no iría muy lejos, ni de la fe, ni de la razón. De manera que van unidas, integradas. Mucha gente piensa que la iglesia ya no razona, que no piensa. Se quedaron con el mito de Galileo Galilei y eso. Y no, la iglesia tiene formación y promueve la preparación y capacitación. Por eso, como decíamos, una universidad católica tiene un diálogo y también, pues, debe preocuparse de que la inspiración y todo el manejo tenga esa inspiración netamente cristiana y es una forma de ser signo de lo que es la iglesia dentro de la sociedad, dentro del mundo, naturalmente, respetando también la dignidad de la persona, es decir, el derecho a la libertad religiosa, respetando también la propia autonomía que tiene toda universidad, tiene autonomía, podríamos decir, también en su desarrollo, en su estructura. Y otra característica de las universidades católicas es que están, ya sea, son de erección o pontificia o son de erección diocesana, en este caso, la Universidad Católica de Santo Domingo ha sido la arquidiócese de Santo Domingo quien la ha fundado. Eso yo quería preguntarle, don señor, ahora que usted cae en esta Universidad Católica de Santo Domingo, pero también conozco la Pontificia Universidad Madre y Maestra, entonces, la iglesia, precisamente aquí en Santo Domingo, tiene una universidad pontificia y la otra no es pontificia o no sé, usted me ayuda ahí. ¿Cuál es la diferencia? Es que las universidades católicas pueden ser pontificia o pueden ser diosesana, incluso puede ser un laico que la funde, pero bajo, con la autorización de la, del arzobispo, del obispo de esa diosa. Pero cuál es... Pero la gran diferencia es que la pontificia se rige también por, o sea, de institución pontificia, es el Papa quien la instituye. Por ejemplo, la Pucamayma, el rector no lo elige la conferencia, la conferencia propone una terna y es Roma quien entonces elige rector de la universidad pontificia madre y maestra. Al contrario de la Santo Domingo que es el arzobispo en comunión con la Junta de Directores quien elige rector de la universidad. Oye, qué interesante. Y otra preguntita, ¿cuántas universidades tiene, tenemos aquí en la República Dominicana que tienen realmente, vamos a decir, el sello, la formación católica? Bueno, la primera, tenemos ocho instituciones de inspiración católica, de identidad católica. La primera es la Pucamayma que fue fundada en 1962, recordemos, y que lleva el título de madre y maestra en honor a esa gran encíclica social del Papa Juan XXIII, Mater et Magistra, una encíclica de carácter social y que realmente le ha dado una identidad a la universidad católica. Luego, el título de pontificia se la dio el Papa Juan Pablo II en 1987 cuando cumplió 25 años de fundación esta universidad y que claro, le dio también un realce, le dio un boom dentro de la sociedad. Qué interesante. Entonces, está la pontificia, está la católica, ¿cuál más? a veces usted pregunta... la Ucatesi, ¿a dónde está eso? En la Vega, Ucatesi. ¿Ucateba en Barahona o es la que sí? Ucateba en Barahona, está la UGNE en San Francisco de Macorís. UGNE en San Francisco de Macorís. ¿Dónde más? Está también la de Iguéi, la del Este, Universidad Católica del Este. Ucade, la de Iguéi. Está el Politécnico Loyola. También. Está el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. También está la... ¿Cuál otra se nos queda? Creo que ya esas son, la Pucamayma dijimos, la Ucatesi de la Vega, la UGNE o Nordestana, está Ucateba en Barahona, está Ucade en Iguéi, está el Politécnico Loyola en San Cristóbal y está la Católica Santo Domingo, que es la que estamos diciendo y por último nos queda la... ¿Cuál es la otra? Se nos queda una. Bueno, esa se nos quedó. La de Iguéi, la de Iguéi. No, esa la mencionamos. Ya la mencionamos. Lo cierto es que tenemos una gran variedad de universidades, tenemos una gran variedad de formación, es verdad, son muchos centros de formación y yo no quiero hablar, un señor, de los centros de formación a nivel de colegio, de escuela, de instituto, que es una gran cantidad que tenemos nosotros. De manera que la iglesia siempre ha procurado la formación, porque la formación es todo. Si hay formación, hay desarrollo, hay progreso, hay bienestar. Si no hay formación, mira, hay precariedad, hay dificultad y hay un conjunto de cosas. De manera que la formación es fundamental para nosotros. Entonces, todas estas universidades, ¿qué servicio brindan a la población, a la sociedad? Bueno, pero solamente hay que ver la historia, por ejemplo, de la Pucamayma, que tiene más de casi 100 mil graduados ya en su historia. ¿Sabe el aporte que hace una cantidad de personas bien preparadas? La Universidad Católica de Santo Domingo tiene también otro gran número de graduados que han ido también aportando a la sociedad desde las diferentes carreras. Están los institutos tecnológicos, como fue la UCATEBA, la Universidad Católica de Barahona, que inició como un instituto técnico y que sobre todo a nivel de agricultura ha hecho unos grandes aportes en esa zona del sur y que hoy se sigue desarrollando muchos elementos, hoy incursionando incluso en la materia turística, porque es un elemento que se está desarrollando en esa zona, pero también todo lo que ha aportado a nivel de la fe, de la integración, esa levadura, podríamos decir, que va fermentando toda la masa, por eso es una falsedad cuando se dice que la iglesia está contra la ciencia o está contra la técnica, todo lo contrario, estamos a favor de todo lo que lleva a la liberación de la persona, en la búsqueda de la verdad, toda técnica que sirva para el bien y para promover la persona, bienvenida sea, ahora lo que no estamos es a favor de aquello que trae la muerte o que no se corresponde con el bien, con la ética, con la dignidad de la persona humana. Ok, Monseñor, ahora que veo el listado de universidades, vuelvo y repito y reitero para que ustedes sepan la gran cantidad de universidades que tenemos, que tenemos, claro, está la Universidad Católica Madre Maestra, Pucamayma, la número 2, Universidad Católica Santo Domingo, la número 3, Universidad Católica Tecnológica del Cibao, Cateci, la número 4, Universidad Católica Nordestana en San Francisco, la número 5, Universidad Católica del Este, la UCE, la número 6, Universidad Católica Tecnológica del Sur, Ucateba, pero también Universidad Católica Tecnológica de Marahona, pero también Universidad Católica del Cibao, Ucici, de manera que todas estas universidades están impartiendo, formando, educando, capacitando, yo te sorprendí, solamente un proyecto que yo escuché de esta universidad, que una gran cantidad de jóvenes del college de San Isidro, San Luis, entonces, lograron obtener becas en esta universidad, terminan allá para obtener esas becas, más de 200 becas se han conseguido para que ellos inmediatamente terminen allá, vamos a decir, el bachillerato, pasen a esta universidad gratuita, porque tú sabes bien todas las becas que se consiguen también en estas universidades, algunos también que piensan que la Pucamayma es de élite, que si yo, pero tú sabes la gran cantidad de becas y de jóvenes precarios que están estudiando también en la Pucamayma y en todas estas universidades, de manera que hay oportunidad para todos y ojalá que puedan formarse, un joven que se forma en algunas universidades y una formación religiosa como esta, donde quiera se ve su formación, monseñor, de verdad que su nivel académico es diferente a otros niveles de universidad, por eso hay que procurar que se formen bien y se capaciten bien. Y yo creo que hablando de la Universidad Católica Santo Domingo debemos destacar el servicio de los rectores que han pasado por esta institución, comenzando por el reverendo padre Ramón Alonso que ya está, verdad, en un estado de vejez en España, pero que hizo una gran labor en esta universidad y luego pues le sucedió monseñor Jesús Castro quien también pues hizo su aporte, hizo su trabajo y lo sigue haciendo monseñor Jesús en la Universidad del Este y también últimamente monseñor Ramón Benito Ángeles que también hizo su aporte en esta universidad. Queremos agradecer el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, el empeño de estos rectores que hicieron cada uno su labor, su trabajo en esta institución. Claro que sí y hoy la universidad está preciosa, tiene espacio, tiene un área de parqueo, muchos edificios administrativos, este auditorio también dedicado al reverendo padre Ramón Alonso, pero también tiene una biblioteca hermosa. Aquí está, señores, la biblioteca del Cardenal López Rodríguez que la ha donado a la biblioteca precisamente a la Universidad Católica de Santo Domingo. y está aquí también esa biblioteca del Cardenal López Rodríguez y aquí está también un ambiente, aquí está también el Instituto de la Familia, pero aparte de eso, aquí hay un área de terapia, miren, que es uno, de manera, hay que conocer esta universidad y yo estoy seguro que los jóvenes le van a hacer ahorita una panorámica y le van a presentar toda la belleza de esta universidad metida en un pulmón de árboles que ayudan especialmente a un clima agradable y una temperatura también agradable y un oxígeno puro aquí en esta universidad. Todo un personal maravilloso, de verdad que sí, desde cuando usted entra, se saludo y esa acogida por medio del personal, pero también cada uno de los que viene aquí, aquí está también la parroquia Nuestra Señora de la Visitación, entonces aquí está la parroquia de una parroquia dentro de la misma universidad, pero también aquí dentro de esta universidad católica de Santo Domingo está Monseñor el Colegio Santo Domingo que ellos también donde se han formado tantos jóvenes desde tiempos memoriales. Hay que aprovecharlo todo aquí adentro, esto es un lugar maravilloso, agradecemos como ha dicho Monseñor Amable a Monseñor Benito Ángeles Trabajazo que ha hecho a partir de hoy en este día, a partir del día primero pasado está el Padre José Luis al frente, le deseamos mucho éxito, le deseamos que pueda llevar adelante esa universidad, pero también le deseamos que pueda seguir impulsando esta universidad por los niveles académicos adecuados y también que se siga trabajando por esta universidad, por cada uno de nuestros centros de formación y educación. Hoy estamos seguros que el Padre José Luis de la Cruz que es el que va a suceder a Monseñor Benito como rector de esta institución, ahorita seguiremos en este espíritu viendo esta toma de posesión, seguirá con ese diálogo entre cultura y política, entre fe y ciencia, que es tan importante. Aquí en las últimas rectorías pues ha habido siempre ese diálogo, también como nos recordar la Monseñor Agrippino Núñez que en eso fue podríamos decir también un tremendo actor en el diálogo evitando conflictos que muchas veces ya estaban ahí al borde de un desastre, sin embargo pues Agrippino pues estuvo ahí siempre fajado buscando el diálogo, buscando la concordia, buscando un espíritu democrático y así también esta universidad ha ido propiciando el diálogo como decía con la ciencia, con la política, con la cultura y sabemos que el nuevo rector José Luis de la Cruz va a seguir manteniendo esta identidad cristiana, esta presencia de la iglesia y este impulso de la ciencia y de la técnica como una forma también de tutelar y de promover el desarrollo de la dignidad humana. Claro que sí, entonces vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes desde la Universidad Católica Santo Domingo en esta cobertura especial donde agradecemos a Monseñor Benito todo el trabajo que ha hecho y le damos la bienvenida al reverendo padre José Luis de la Cruz que a partir de este primero de mayo ha sido el nuevo rector para guiar y timoniar y para llevar formación a todos los jóvenes y a toda la sociedad. Vamos a una breve pausa. Monseñor Benito visto toda esta universidad y como hemos hablado del mundo de la educación vamos ahora a ver esta humilidad esta reflexión que el obispo en medio de la toma de posesión del padre José Luis de la Cruz como nuevo rector de la Universidad Católica Santo Domingo ha pronunciado en la parroquia precisamente que está dentro de la Universidad Católica de Santo Domingo Nuestra Señora de la Anunciación. Vamos a escuchar al señor director. Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández ex rector de esta universidad obispo auxiliar emérito de la arquidiócesis de Santo Domingo muy queridos sacerdotes aquí presentes que nuevamente agradezco el que hayan venido queridos hermanos de la Junta de Directores y de la Fundación queridas autoridades universitarias queridos profesores y alumnos querida arquidiócesis de Santo Domingo que es la institución que nos mueve y que nos reúne aquí. Quiero señalar algunas cosas sobre la institución se empieza en el nombramiento del nuevo rector con una presentación de la universidad una presentación de la identidad de la universidad primero una institución de la iglesia católica institución privada pero con una tarjeta oficial civil como institución educativa también en el mismo primer número el primer considerando habla de una institución sin fines de lucro ahí en esto que se ha leído y que está en el nombramiento tenemos la identidad de esta institución la identidad quiero subrayar esto de ser una institución de la iglesia católica una institución de la iglesia católica y entonces se rige conforme a la iglesia católica conforme a las enseñanzas de la iglesia sobre este tipo de instituciones y conforme a las enseñanzas de la iglesia enseñanza que viene de muy lejos de muy lejos en el mismo nombramiento tenemos una característica de este tipo de instituciones de la universidad católica sin fines de lucro hay muchas universidades las conocemos y universidades católicas pero hay muchas universidades también que son empresas que son empresas y por tanto tienen este esta finalidad lucrativa de ganancia empresa pues la nuestra según los estatutos y según la aprobación del poder ejecutivo de esta universidad es sin fines de lucro y esto esto afecta a todos a todos nosotros a todos los que formamos parte de esta institución el arzobispo que es el gran canciller de la universidad no puede pretender ganancias lucro con esta universidad no puede ni el rector ni nadie ni el vicerector no puede y estamos hablando de economía lucro pero el lucro no solamente es económico metálico puede ser que yo entre a la universidad y como maestro como autoridad pretenda lucrarme con el prestigio con el prestigio de ser un vicerector una autoridad de la universidad eso me da grandeza eso también es lucro por eso subrayo estos elementos de que están en el nombramiento del rector que se pusieron ahí y que están en los estatutos también subrayo esto de ser una universidad de la iglesia católica y por tanto por ser una institución de la iglesia católica debe seguir las líneas de la iglesia católica los principios de la iglesia católica en todos los sentidos debe seguir los principios la doctrina de la iglesia católica y esto significa que tenemos que ser selectivos selectivos al escoger escoger la gente que sirva aquí selectivo para escoger la gente que sirva aquí que sirva como maestro profesor como autoridad como funcionario digamos como rector debemos ser selectivos conforme a la doctrina de la iglesia decía al comienzo que damos gracias a Dios porque podemos hoy instalar aquí un nuevo rector que nos lo propusimos hace cuatro años nos lo propusimos y en ese tiempo tengo que confesar un robo en ese tiempo yo le dije al padre José Luis que estaba no sé que puesto tenía en la pontificia madre maestra estaba sirviendo allá dios vente para acá que esta es la universidad tuya te quiero aquí y me lo robé para acá lo llamé para acá y por eso hoy lo estamos instalando aquí juramentando como rector y tenemos y tenemos la tarea de seguir formando de seguir formando rectores gracias a Dios que José Luis se ha capacitado profesionalmente y y gracias a Dios también que se ha capacitado espiritualmente y doctrinalmente como sacerdote y que podemos presentarlo hoy como rector tenemos también la presentación de rectores de vicerectores que vamos a presentar y que también hemos seleccionado hemos visto y ponderado pero yo quiero decir algo con respecto a este día del trabajo este día de San José Obrero patrón de los trabajadores nada más decir que el trabajo humano es importante que valoramos el trabajo humano como colaboración de nosotros de las personas a la obra de Dios a la obra de la creación de Dios somos colaboradores de Dios creemos en que Dios es el creador de todas las cosas creemos firmemente en eso pero creemos también que por el esfuerzo de las personas del ser humano por el trabajo se completa la obra de la creación y que Dios nos quiere de esa manera Dios quiere que nosotros completemos la obra de la creación es para nosotros motivo de alegría de gozo ser colaboradores de Dios colaboradores con Dios en la creación en la perfección de la creación y en esto la universidad las universidades los centros educativos hacen una obra maravillosa todos los conocimientos y toda la la formación que se imparte que se enseña en las universidades tiene que ir hacia eso hacia completar la obra de Dios en nosotros porque es verdad la obra de Dios puede ser un muchacho que venga del campo de de la de un barrio y que venga no pulido no pulido y viene y esa materia en el centro educativo se sepule se perfecciona y seguro que ustedes conocen muchos casos de eso como se ha perfeccionado esa persona como decíamos nosotros cuando Benito y yo cuando recibíamos algunos seminaristas aspirantes que admitíamos en el seminario decíamos que había que quitarle mucho cadillo que había que quitarle mucho cadillo todavía le faltaba mucho y por el esfuerzo humano y por la correspondencia a la formación que se le daba llegaban a ser llegaban a ser seminaristas bien formados y algunos llegaron a ser sacerdote entonces eso es parte de ese esfuerzo humano de ese completar la creación de Dios por eso agradezcamos al Señor este día y oremos por por el trabajo humano y oremos por los trabajadores los trabajadores para que se les reconozca su dignidad como persona para que se les reconozca ese trabajo ese esfuerzo humano que se les reconozca en todo sentido incluyendo también la remuneración el pago por ese trabajo hoy es día de oración por los trabajadores la iglesia siempre ha estado al frente a la vanguardia de la defensa del trabajo humano y de los trabajadores de la dignidad que tienen los trabajadores demos gracias a Dios Ave María Purísima en medio de los afanes en medio de la situación de la toma de posesión el padre José Luis nuevo rector de la universidad católica santo domingo vamos a disfrutar y vamos a conocerlo que está al servicio de nuestra iglesia su excelencia reverentísima monseñor francisco osoria costa arzobispo metropolitano de santo domingo privado de américa y gran canciller de esta universidad estimado monseñor benito ángeles fernández obispo auxiliar emérito de esta arquidiócesis de santo domingo y rector saliente de esta institución distinguidos miembros de la fundación universitaria y la junta de directores honorables rectores de otras universidades padre cecilio espinal padre sergio de la cruz padre isaac garcía de la cruz queridos vicerrectores estimados decanos directores personal docente y administrativo de nuestra universidad sacerdotes aquí presentes público en general feligresía de esta parroquia universitaria muy buenas tardes en este día doy gracias a Dios por haber permitido mi elección como rector en esta casa de altos estudios asumo esta misión confiado en lo que dice el apóstol Pablo en el cristiano todo obra para bien agradezco al gran canciller la fundación universitaria y la junta de directores por el voto de confianza que me han concedido para dirigir los trabajos de esta institución académica por los próximos tres años gracias a los profesores funcionarios de la universidad mi familia y público en general por la calurosa acogida y la manifestación de respaldo que recibo de ustedes con su presencia en esta actividad quienes conocen mi forma de ver la vida y los valores que me identifican como persona saben que asumo esta posición de rector con humildad sencillez entusiasmo satisfacción e independencia soy consciente del honor que se me ha hecho con esta designación y de la enorme responsabilidad que asumo con la institución la iglesia y el país la universidad católica santo domingo es una institución joven si la comparamos con otras que surgieron hace mucho tiempo como Oxford que data del siglo XII la santo tomás de Aquino hoy universidad autónoma de santo domingo del siglo XVI Harvard del siglo XVII estas universidades llevan siglos de existencia sin embargo en apenas 41 años de presencia de nuestra universidad ha aportado numerosos profesionales con una alta formación académica y un gran nivel profesional y brinda múltiples servicios que impactan positivamente en la vida social de nuestro país hago mención de lo anterior para reconocer el extraordinario trabajo y esfuerzo que han realizado los rectores que me han precedido junto con sus equipos de trabajo iniciando con César Iván Iglesia el padre Milton Ruiz el padre Ramón Alonso Beato Monseñor Jesús Castro Marte y Monseñor Benito Ángeles Fernández todos ellos han realizado aportes significativos desde la circunstancia en la que han asumido la dirección de esta institución cada uno de ellos recorrió su propio camino hoy me toca a mí empezar a trillar mi propia dirección amparado amparado en la experiencia el conocimiento el trabajo en equipo y la fe en Dios en el proceso evolutivo de esta universidad me toca tomar hoy la antorcha encendida de manos de Monseñor Benito Ángeles un hombre que trabajó para afianzar el legado recibido además realizó y dejó iniciado varios proyectos que van a contribuir con la modernización de diferentes áreas de la universidad cuando sean concluidos los que estamos aquí reunidos en esta ceremonia debemos sentirnos orgullosos de lo que es hoy la universidad de lo que han logrado los retores anteriores en ella de su capacidad de aportar a los jóvenes y al país de lo que pueden esperar de ella las futuras generaciones nos sentimos orgullosos del trabajo realizado hasta ahora pero no satisfechos porque vamos a continuar avanzando a paso firme sin titubeo temor ni distracción pondremos en lo más alto del techo el legado que hoy se nos entrega porque en este camino no estoy solo me acompaña un equipo envidiable y del más alto nivel como son los vicerrectores designados los decanos directores coordinadores coordinadores docentes asistentes secretarias recepcionistas conserjes entre otros somos y seguiremos siendo un equipo cada vez más unido entregado y decidido a brindar nuestro mejor esfuerzo por el crecimiento de la universidad porque al mirar el nivel de calidad de las grandes academias del mundo tenemos la suficiente humildad e inteligencia para entender que la distancia por recorrer es inmensa como institución académica estamos abocados a un siglo 21 donde predominan la ciencia la tecnología y el conocimiento tres realidades que han transformado el mundo y estilo de vida hasta ahora conocido gracias a estos avances vivimos una época fascinante donde la ciencia y la tecnología han pasado a ocupar un lugar fundamental en el proceso de creación de nuevos conocimientos de mejora en el sistema educativo y transformación en la vida cotidiana en general el mundo seguirá avanzando hacia la consolidación del conocimiento la ciencia y la tecnología y estos elementos contribuirán o continuarán incidiendo de manera determinante en las universidades por eso la formación académica de nuestra institución debe orientarse a la interacción entre el concepto y acción entre teoría y práctica para pensar e interpretar la realidad y tener una visión más amplia del mundo sobrepasando los límites culturales que le impone su demarcación territorial nuestra formación profesional no debe centrarse solo en el manejo de las técnicas y el conocimiento hay que afianzar aquellos valores fundamentales que orientan nuestro comportamiento institucional al bien común y evitan que nos encerremos en intereses mezquinos y egoístas que nos llevan a pensar solo en nosotros mismos como academia debemos ser abanderados de la ciencia y el conocimiento pero también de los valores que ayudan a forjar una sociedad armoniosa y pacífica en las universidades cada día nos enfrentamos al desafío de intentar enseñar a alumnos que no son como lo de antes ni responden a los mismos estímulos del pasado esta realidad nos desafía y al mismo tiempo nos impulsa a ser creativos para buscar nuevos métodos de enseñanza aprendizaje y seguir mejorando la calidad educativa de nuestra institución tengamos siempre presente que una institución nunca podrá ser superior a las personas que la integran que tarea más maravillosa la de educar que privilegio tener la oportunidad de penetrar en el maravilloso mundo del saber para mostrarles a los estudiantes cuán promisorio es su futuro por lo infinito de sus posibilidades por eso quiero resaltar que centraremos los trabajos de nuestra casa de altos estudios en fortalecer la calidad educativa mejorar los servicios institucionales en promover la universidad a través de diversos medios de comunicación modernizar las aulas para fortalecer los procesos en la enseñanza y el aprendizaje mejorar la tecnología reequipando los laboratorios de computadora y ciencia y adquirir plataformas virtuales para hacer más eficaz las clases a distancia seguiremos actualizando y ampliando la oferta académica en grado y posgrado especialmente en el área tecnológica implementaremos carreras técnicas que respondan a la demanda de los estudiantes y al mercado laboral fortaleceremos la captación y retención de estudiantes para incrementar la matrícula concluiremos las obras en construcción entre otras cosas nuestra meta convertirnos en una universidad de vanguardia estamos ante el reto y la oportunidad de renovar y transformar la universidad católica santo domingo estoy dispuesto a emprender el camino sin importar los desafíos pero necesito de la fiel colaboración de cada uno de los miembros de esta institución para poder realizarlo cerraremos fila como un equipo y busquemos soluciones oportunas a cada uno de los problemas que podamos encontrar motivo a cada empleado de nuestra universidad a identificarse con la dependencia a la que pertenece aportar ideas para mejorar los procesos ayuden al crecimiento y desarrollo de la institución vamos a crear mesas de trabajo para analizar cada área mejorar los servicios ofrecidos y tomar en cuenta la realidad del personal en general vamos a unirnos todos y hacer causa común en este propósito para que cada uno aporte desde su realidad y capacidad al crecimiento de la universidad es un proceso que lleva tiempo pero es posible alcanzarlo si todos colaboramos nos identificamos y unimos esfuerzos como una sola familia UCSD hagamos honor al lema de nuestra institución y construyamos camino al andar muchas gracias y bendición a todos a los unimos Gracias.